¿Mangos? No, señores, este gobierno ha resultado ser un corrupto. La denuncia la estamos elaborando, pero seguramente tiene que ver con uso indebido del ejercicio público, la posible uso de recursos públicos para este delito. Se tiene que aclarar de dónde vino el dinero, para qué se asignó el dinero. Si es un delito electoral, también estaremos seguramente presentando la denuncia en las instancias. Bueno, la senadora Xochitl Gálvez ya ni sabe lo que dice. Lo que sí es que la gobernadora de Campeche, falso, que funcionarios del gobierno de Laira recibieron dinero para la campaña electoral de 2021. Aclaró que los videos donde se ven a funcionarios Raúl Pozos, Rocío Abreu, senadora, y el otro secretario de Educación, pues eran funcionarios de la administración recibiendo dinero durante la administración interina de Campeche. en el gobierno anterior. Vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si de tu araba este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, Laida cinturonea Xochitl Gálvez, bofetadón con guante blanco a la señora por habladora, por andar de lengua larga, por andar de bocón, así de fácil Campeche tendencia en Twitter debido a que Xochitl Gálvez, no solo ella, no solo ella hace el ridículo, también sale a una muy conocida, ya es clientita de este canal. Estamos hablando de Kenia López Rabadán, también sale a decir tontería y media. Y también una nueva, esta alcaldesa de la, ¿de dónde es esta? Del Álvaro Obregón creo, bueno, ahí de México, de la Ciudad de México está Lía Limón. Bueno, vamos a ver primero lo que sale a decir Xochitl Gálvez, denuncia casos de videos en donde morenistas reciben fajos de lana. La senadora panista anunció que viajará a Campeche para interponer la denuncia y mandó un mensaje a Laida Sanzores. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Gracias. Electoral, porque a este gobierno le tiembla castigar la corrupción, como le está temblando ahorita investigarlo de Campeche, y aviso que estaré en Campeche presentando una denuncia, porque ya basta del cinismo con el que manejan el cash del pueblo de México, porque estoy segura que ese dinero viene de recursos públicos, sino porque se entregan las oficinas de gobierno, no los entregan un privado en sus oficinas privadas, se entregan en oficinas de gobierno a funcionarios que estaban de alguna manera fungiendo actividades. Mangos, que es para ayudar a los pobres, mangos, no, señores, este gobierno ha resultado ser un corrupto. La denuncia la estamos elaborando, pero seguramente tiene que ver con uso indebido del ejercicio público, la posible uso de recursos públicos para este delito. Se tiene que aclarar de dónde vino el dinero, para qué se asignó el dinero. Si es un delito electoral, también estaremos seguramente presentando la denuncia en las instancias electorales, pero lo de fondo es que están usando dinero público para campañas políticas, o para comprar conciencias. Entonces, los abogados están tratando de integrar todo el expediente, pero lo voy a hacer en el estado de Campeche porque es un delito local. Para que no digan que nadie denunció, hay que ir a Campeche, me voy a dar a la tarea de irme el próximo viernes y presentar las denuncias ante la fiscalía de Campeche, que se ve que el fiscal es muy amigo de la gobernadora, y decirle a la gobernadora que no sea cínica, que a los pobres no se les ayuda de esa manera. Los programas sociales tienen reglas claras y no se le entrega a un funcionario los millones de pesos para que lo reparta, al menos que lo que esté haciendo es comprar votos. Bueno. Hay que tener pruebas para salir a hacer una acusación de esta índole. Por eso salió en Infodemia MX inclusive. Falso. Funcionarios de Glaida Sanzores recibiendo dinero para su campaña electoral 2021. Y ponen aquí una palomita, aclarando de que la gobernadora aclaró que los videos en los que se ve a los funcionarios de su administración recibiendo dinero durante la administración interina de Campeche fue dinero que salió del gobierno estatal interino para ser otorgado de forma directa a pobladores campechanos de zonas rurales. Se detalló que los saludidos sabían que eran grabados y firmaban de recibido. Bueno, pues lo que sale, ¿no? La gobernadora de Campeche, Glaida Sanzores, acompañada del secretario de Educación Raúl Pozos Lanz, Armando Toledo, Jamit, jefe de la oficina de gobierno, aclaró ante el martes del Jaguar, el día de ayer, perdón, antier, 7 de febrero, que los videos en los que se ve a los funcionarios de su administración recibiendo fajos de billete en 2021, lapso de la administración interina de Carlos Miguel Aiza, fue dinero que salió del gobierno estatal para ser otorgado de forma directa a pobladores campechanos de zonas rurales. Se detalló que dichos funcionarios sabían que eran grabados y también que antes de salir firmaban de recibido. Señaló que el video expuesto por Televisa fue manipulado. Entre otras personas también quien salió a denunciar pues fue una panista, Lía Limón, esto fue lo que dice, denunciamos a la de a Sanzores por diversas irregularidades administrativas que implica un daño patrimonial de casi 120 millones de pesos. Este dinero se iba a destinar a programas sociales para los más necesitados durante la pandemia, pero nunca se entregó. Es que no saben, salen a acusar, pero bueno, fue de la administración pasada, ¿no? Es como, por ejemplo, estás en tu trabajo, pues a lo mejor, no sé, hay dos turnos, a uno le toca hacer una cosa y pues al otro turno le toca hacer otra cosa y si hay otro turno de más, le toca hacer otra cosa mañana, tarde, noche, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo vas a echarle la culpa al de la tarde si era algo que tenía que ser el de la mañana o el de la noche? O sea, pues es que no pasó en mi turno, ¿no? Realmente, pues así lo mismo, era el turno del gobierno pasado. ¿Por qué me van a culpar algo de lo que yo, pues, realmente no estaba ni presente? Ya cuando te dan una entrega de, una carta donde firmas una carta de entrega-recepción y te responsabilizas por todo lo que hay, pues ahí sí, ¿no? Porque se supone que es de tener un equipo de recepción que está analizando, viendo, bueno, que podría haber, pues, irregularidades, ¿no? Y hacer anotaciones en su caso. Vamos a ver el ridículo que hace esta señora. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. El motivo de la convocatoria es informar que estamos presentando siete denuncias ante la Fiscalía Capitalina en contra de Laida Sanzores y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía Álvaro Obregón. Estamos justamente el día de hoy presentando estas siete denuncias por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos. Y todo este dinero justamente, pues, desaparecido era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía. Más considerando que eran tiempos de pandemia. Pero peor aún y mucho más grave, lo más delicado es que la entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por 31.2 millones de pesos que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos de la alcaldía. Aquí está uno de los cheques. Bueno, pues, hasta la misma Xochitl Galvez le tocó salir también en su en su antimañanera. Vean cómo copian al presidente, ¿no? La antimañanera. Es que vean, dense cuenta si la oposición o sea, dense cuenta del impacto y del poder que tiene López Obrador. Si la oposición si los ya Loret y Broso que ya no son periodistas son comediantes ahora de sátira política pareciera ser así. Los periodistas otros periodistas de la oposición no hablan de AMLO. No tragan porque es lo único que les da de comer a hablar de la imagen de AMLO. A nosotros dicen es que ustedes hablan de AMLO. Este video no es de AMLO este video estamos hablando de de Xochitl Galvez, ¿no? Así que pues no se puede decir de eso. Y además si salimos a hablar de AMLO pues obviamente pues tenemos algo que queremos. Así como cuando ellos estaban cuando estaban sus 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 dioses los del PRIAN estaba Peña Calderón Fox los defendían les recibían lana y pues ahora que está esta administración que es lo que queremos que esté pues ¿por qué lo vamos a criticar? ¿Por qué vamos a hablar mal de eso si es lo que queremos? Y a nosotros no nos paga nadie ya lo saben nosotros a través de YouTube de Google con los videos le salen comerciales esos comerciales es el dinero que recibimos nosotros nosotros no tenemos ningún acercamiento con políticos y ni nos gustaría tener ningún tipo de acuerdo o algo así similar que si nos invitan nos dicen para ir a hablar con ellos o algo así pues adelante no hay ningún problema pero que nos que nos que nos estén pagando como pues los millones de pesos que recibían estos Lore de Mola Riva Palacio López López Dóriga no pues ya no estaría ni aquí amigos pues amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante más videos dale me gusta comparte tus redes sociales suscríbete a este canal benditas redes sociales activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos estaremos viendo una próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima